es hora de revelarles lo que está sucediendo en el corazón de Galilea Montijo la conductora de hoy ha soltado algunas indirectas en redes sociales que han desatado un torbellino de especulaciones sobre su situación sentimental las declaraciones han sido contundentes pero qué está pasando realmente con su guapo novio Isaac Moreno se han separado o todo es solo un malentendido aquí te traigo cinco cosas que necesitas saber sobre el romance de Galilea Montijo y su atractivo novio español 1 el amor no tiene edad no podemos dejar de mencionar la diferencia de edad que existe entre esta pareja como muchos saben el modelo español Isaac Moreno tiene 42 años es un hombre joven y sumamente atractivo parece ser el tipo de hombre que a Galilea le ha gustado desde que terminó su matrimonio aunque a la conductora no le gusta hablar sobre su edad puedes adivinar cuántos años tiene exacto tiene 50 primaveras aunque la diferencia de edad no es tan grande como en otros casos lo que sí ha llamado la atención son las declaraciones picantes que en múltiples ocasiones ha hecho agárrense bien de la silla porque viene el bombazo resulta que el año pasado en una intervención en el programa netas divinas Galilea soltó fuertes declaraciones adivinan de qué se trata pues le fascinan los hombres 30 años más jóvenes que ella no escuchaste mal Montijo confesó que le atraen físicamente los chicos de 20 a 30 años sin importar que pudieran ser sus propios hijos que fuerte curiosamente reveló este secretito que no había visto la luz del sol mientras se presume que ya andaba con Moreno sin duda se lo tenía bien escondidito pero eso no es todo 2 no le interesa el físico sino los sentimientos parece que la encantadora conductora está viviendo su mejor momento al lado de su nuevo galán y las redes sociales son testigos de ello sin lugar a duda ambos demuestran que esta relación nació por unos bellos bíceps digo sentimientos y es que resulta que a Galilea le encanta lucir a su nuevo novio con prendas súper ajustadas y cortas la carismática conductora de hoy no ha dejado de presumir a su apuesto novio el modelo español Isaac Moreno en cada publicación que comparte en sus redes sociales y con razón porque en cada foto derrocha en amor y complicidad a más no poder ustedes que creen será a la carita bonita o a sus profundos sentimientos sin importar la respuesta ambos lucen cuerpos súper fitness vaya envidia de disciplina que nos dan 3 vive la vida y no deja que la vida la viva sin duda es importante la gran manera de vivir la vida que tiene esta conductora todos han quedado anonadados y es que después de salir de una relación de 11 años no está perdiendo el tiempo parece que ha renacido como el ave fénix y es que montijo no se detiene y se entrega por completo al presente sí tal como lo oyes ha estado viajando de un lado a otro con su apuesto novio y se le ve radiante y feliz un claro ejemplo es su reciente viaje a brasil el sol la playa y el amor son la combinación perfecta para esta pareja a pesar de ciertas críticas por su edad y por tener un hijo a nuestra querida galilea parece importarle poco o nada lo que las malas lenguas digan 4 yo hago mi propia felicidad por otro lado es indiscutible que galilea montijo siempre ha estado en el centro de las críticas por sus lujos la consideran todo un ícono de la moda mexicana saben por qué pues tiene una colección impresionante de moda avaluada en millones millones de pesos desde hermes hasta chanel y un montón más de diseñadores famosos sin duda galilea es una verdadera aficionada a la moda exclusiva se nota que no le gustan las baratijas definitivamente la bella conductora no sería ella misma sin esos looks fascinantes que maneja parece que para ella siempre es un buen momento para demostrar que trabaja duro para darse esos gustitos dejando claro que no cualquiera puede presumir de esos accesorios tan exorbitantes y claro ni ustedes ni yo lucimos carteras tan costosas ya quisiéramos ser como ella 5 sólo hay un amor para siempre ahora nuestra hermosa conductora ha vuelto al ojo del huracán después de publicar ciertas frase citas mediante su twitter hace dos días la presentadora escribió que sólo hay un amor para siempre el amor propio guau qué bellas e incentivadoras palabras pero por qué anda diciendo eso ahora acaso el cuentito de hadas con su príncipe azul se acabó todos han quedado boquiabiertos definitivamente nadie sabe lo de nadie entendemos que nada dura para siempre pero imaginábamos que durarían un poquito más de tiempo si toda esta información no es verdadera por qué esos fuertes comentarios en su red social contra su amorcito pero aquí no paro en otro post hace cuatro días expresó que ella no era ni buena ni mala sino una total así como lo escuchan todo este drama comenzó cuando galilea soltó un mensaje en facebook que dejó a todos con la boca abierta situación sentimental libre como el viento peligrosa como el mar y dulce como un beso y de declaración eso sí debe ser un golpe bajo la reacción en las redes no se hizo esperar las fans no tardaron en saltar al ruedo y lanzar sus teorías sobre la situación algunas le tiraron con todo a isaac acusándolo de ser un aprovechado vaya embrollo veamos cómo continúa esta historia de amor o será desamor no lo sabemos ahora queremos saber qué piensan ustedes creen que galilea el sac terminaron realmente o esto es sólo el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo espera no te vaya sin antes ver cómo vivieron sus últimos meses william levy y elizabeth hay reportes al 911 te sorprenderá escuchar todo sobre este tema quédate para el siguiente vídeo disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado exclusivas tv